Que bonito, pero que bonito es que te quiero Y el estar de veras locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo en mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Que bonito, pero que bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo en mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Y con todo en mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Mira moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Gracias por ver el video